Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Mika y hoy vamos a estar empezando una serie nueva que la titulé El Rincón de Mika Este va a ser el primer capítulo y vamos a estar hablando de series así que déjenme en los comentarios de qué les gustaría que hablemos en los próximos capítulos porque me gustaría tener tipo alguna tipo de continuidad con esto porque me copa mucho, no sé en las series de hoy yo tengo 6 series para recomendarles que estoy mirando y al final tengo un mensajito muy lindo del Argentin que aunque estemos en cuarentena, logramos hacer algo así que espero que les guste si vieron algunas de estas series, me lo dicen acá abajo quiero saber qué les parece porque no conozco mucha gente que haya mirado algunas de las series que les voy a mostrar ahora así que nada, empecemos la primera serie de las que les quiero hablar es One Day at a Time o Un Día a la Vez cuenta con 4 temporadas la cuarta está siendo emitida en este momento la empezaron a emitir hace cosa de 2 semanas las primeras 3 temporadas las encuentran en Netflix porque al principio esta serie era una serie original de Netflix después de la tercera temporada que venía bastante bien Netflix decidió cancelarla y ahora la está pasando una plataforma que se llama PopTV o algo así pero si no la encuentran por ahí siempre pueden bajar los torrents o buscarla de alguna otra manera a esta altura creo que todos sabemos cómo encontrar series en internet ¿De qué se trata la serie? que cuenta la historia de una familia cubana barra estadounidense te muestra cómo viven su día a día cómo llegaron de Cuba a Estados Unidos qué cosas tienen que enfrentar en el día a día siendo una familia latinoamericana porque ya todos sabemos cómo pueden llegar a ser los estadounidenses con gente que no es de su mismo país es bastante graciosa y por bastante me refiero a muy a mí me encanta tiene esta mezcla tipo de telenovela latinoamericana con el humor estadounidense al que estamos acostumbrados a su vez también toca temas muy importantes de forma entretenida que le prestas atención y te deja una buena enseñanza al final así que si no la vieron se las súper recomiendo y creo que hay varios puntos en los que todos los tipos de familias latinoamericanas chocan y hay partes en las que me acuerdo muchísimo de mi familia así que eso me hace reírme un poco más porque recuerdo situaciones que pasé verdaderamente que se reflejan en la serie la segunda serie de las que les quiero hablar es Anne with Annie tiene tres temporadas después de la tercera temporada fue cancelada vaya uno a saber por qué es una serie original de Netflix así que encuentran las tres temporadas en Netflix y si no pueden buscar los torrents esta serie es un remake de un clásico de Anne from Green Gables o algo así no conocía el libro antes de conocer la serie pero aparentemente es un clásico la historia narra como Anne una chica huérfana busca ser aceptada y encontrar su lugar en el mundo una vez que llega a Avonlea que es un pueblito en una ciudad de Canadá ella fue enviada por error desde el orfanato en el que estaba a la familia de Green Gables que son Marilla y Matthew Cuthbert al final se terminan de alguna forma encariñando con ella la serie nos va a mostrar cómo es su vida en esta nueva familia cómo irrumpen el pueblo porque Anne es muy de querer romper con ciertos mandatos que ya había en ese momento porque es una serie de época entonces como que hay ciertas cosas a las que en ese momento no estaban acostumbrados y que para nosotros en el día de hoy son totalmente comunes así que es como que el personaje de Anne quiere ir rompiendo con ciertas estructuras de esa época es preciosa se van a reír van a llorar la fotografía la música y todo el aesthetic en general de la serie me parece increíble así que si por lo menos quieren disfrutar algo visualmente lindo también se las súper recomiendo la historia en general es increíble así que si no la quieren ver por la historia véanla por la fotografía y todo eso que es hermoso porque me parece una masterpiece la otra serie la otra serie de las que les quiero hablar es High School Musical The Musical The Series por ahora cuenta con una sola temporada aunque confirmaron que va a haber una segunda si no me equivoco la segunda estaba en producción pero bueno coronavirus la encuentran en Disney Plus que estoy segura que Disney Plus todavía no llegó a Latinoamérica y si no siempre pueden encontrar el torrent o alguna página de internet está subida la serie así la terminamos de ver porque Disney Plus esté acá en Inglaterra están subiendo un capítulo por semana y creo que recién subieron cuatro capítulos pero yo ya terminé la serie ¿de qué trata la serie? no es un remake de High School Musical que es de lo que yo estaba muy preocupada porque para mí High School Musical es intocable y no lo deberían cambiar porque siento que lo van a arruinar siento estoy segura que lo arruinarían si quisiesen hacer algo de eso el tema acá es que la serie se trata de adolescentes que van a East High que es la escuela donde grabaron High School Musical y tienen una nueva maestra de teatro drama musical lo que sea que es recontra fan de High School Musical porque supuestamente fue una de las extras en la primera película de High School Musical entonces ella no puede creer que después de tanto tiempo no hayan hecho nada relacionado con High School Musical en la escuela entonces ¿qué pasa? ella va a decidir que quiere hacer High School Musical el musical y de eso se va a tratar la serie de adolescentes comunes que son muy muy talentosos haciendo un musical de High School Musical mientras tienen que lidiar con sus problemas de adolescentes es increíble como ya les dije estos niños nuevos son recontra talentosos y la música original de la serie es un 10 de 10 la próxima serie que les quiero recomendar es Scam que supongo que la mayoría la conoce el problema acá es que la mayoría la conoce pero muy pocos la llegaron a ver la serie cuenta con 4 temporadas no se consigue o no se encuentra en ningún lado porque en el momento que estaba saliendo la serie esta serie salía con clips en diferentes días en diferentes horarios en ciertas redes sociales entonces una vez que se juntaban todos esos clips tenías el capítulo pero que pasa esto solamente salía o sea la serie se emitía solamente en Noruega entonces tenías que esperar a que la gente de Noruega te diese digamos de alguna forma el capítulo gente que entiende Noruego lo pueda traducir aunque sea al inglés y después gente que entiende inglés lo pueda pasar al español así que es bastante complicado encontrar esta serie Yet Not Impossible pero es increíble se las recontra recomiendo trata de la historia de adolescentes noruegos todos rubios lindos y perfectos que lidian con sus problemas del día a día con problemas comunes de adolescentes que por más que no seamos noruegos rubios lindos y perfectos los podemos entender cada temporada está narrada desde el punto de vista de un personaje distinto tenemos cuatro temporadas cada temporada se centra en un personaje en específico pero no dejan demostrarte la historia de otros personajes por lo que cada personaje está muy bien desarrollado y entendés bien la historia de cada uno si quieren ver la serie y no saben dónde buscarla me mandan un mensaje a instagram tengo todos los links y los torrents así que si la quieren ver me avisan y hago mi acto de bondad esta serie de las que les voy a hablar me parece increíble es una de mis series favoritas debo admitirlo es Brooklyn Nine-Nine tiene siete temporadas la séptima temporada está en emisión en este momento creo que salió hace cosa de un mes y medio la séptima estoy casi al día me faltan dos capítulos la encuentran hasta la sexta temporada en Netflix está completa y si no otra vez los torrents yo asumo que a esta altura de la vida la mayoría de la gente tiene Netflix y es mucho más sencillo mirarlo por Netflix ¿de qué trata Brooklyn Nine-Nine? trata de un escuadrón de policías de Nueva York donde te muestran sus aventuras como policías se burlan del sistema policial de Estados Unidos y es súper graciosa tiene esta cosa de comedia que me encanta los capítulos no duran más de 20 minutos por lo que se pasa bastante rápido no necesitas prestarle muchísima atención a menos que quieras seguir el hilo de cada historia porque cada personaje tiene una historia a través de la serie que tampoco es recontra dramático que es una serie de comedia pero si necesitan ver algo así como para pasar el tiempo y no quieren poner Friends como yo pueden poner Brooklyn Nine-Nine de fondo y les juro que les va a encantar porque yo después de los primeros capítulos dije esto no me gusta y ya voy por la séptima temporada así que nada y si no la quieren ver por eso véanla porque está Jake Peralta que lo hace Andy Samberg que es el hombre definitivo del mundo y Stephanie Beatriz que es el amor de mi vida que hace de rosa y encima es Argentina así que vayan a verla la última serie de las que les quiero hablar es The Windsor tiene tres temporadas la tercera la subieron a Netflix hace poquito así que encuentran las tres temporadas en Netflix y si no de nuevo torrens ¿de qué trata The Windsor? para los que no saben The Windsor es la familia real actual en Inglaterra entonces esta serie es la parodia de la familia real de Inglaterra tenemos historias ficticias basadas en edg reales lo que lo vuelve muchísimo más gracioso el problema acá es que no todo el mundo está acostumbrado al humor inglés o no a todo el mundo le termina de gustar o no lo entienden no digo que soy una experta en el humor inglés porque hay cosas que tampoco entiendo pero es muy gracioso porque me encanta la realeza conozco varios hechos históricos digamos de la realeza entonces verlos parodiados de alguna forma en la serie es muy divertido los mejores personajes que están hechos en la serie son Camila y el príncipe Carlos la verdad que se roban toda la serie es increíble es algo para pasar el rato los capítulos tampoco duran más de 20 minutos es bastante gracioso se burlan de alguna forma de la familia real y de sus problemas la única crítica que tengo es que a Harry lo hacen demasiado estúpido que entiendo que por ahí en el momento en que empezó a emitirse la serie era la imagen que todo el mundo tenía del príncipe Harry pero creo que incluso en ese momento no era tan tarado pero bueno es la forma en que lo muestran en la serie es gracioso igual y ahora les dejo un mensajito del argentino con otras series por si se quedaron con ganas de mirar otras cosas hola soy Rama del canal Rama o Rama y hoy les vengo a recomendar una serie que se llama Virgin River o se llama en español un lugar para soñar esta Netflix tiene solo una temporada es de drama y romance cuenta la historia de Mel Monroe que es una partera y enfermera de Estados Unidos que se muda a una ciudad llamada Virgin River que es una ciudad re chica un pueblito para empezar de cero y olvidarse de su anterior vida de todo lo que había vivido como para rascarse un poco pero a medida que se queda en la ciudad va descubriendo que el pueblo no es tan simple como parece y que ella tiene que sacarse primero a ella misma y soltar su pasado para realmente instalarse ahí y poder llamar a Virgin River su hogar así que está muy buena es muy entretenida es muy dramática si tienen ganas de maratonearse una serie está muy buena agarren comida y pañuelos porque es bastante triste y nada espero que les guste y nada que le digan a mí en los comentarios cada vez también holis bueno soy Yuli acá vengo a traer mi aporte como parte de la Argentina la serie que les vengo a recomendar se llama Ragnarok es una serie que está en Netflix tiene una sola temporada 8 capítulos nada más y están grabando la segunda ahora la van a empezar a grabar no sé por ahí es una serie noruega hablan noruego es un idioma hermoso véanla en el idioma original con subtítulos obvio en inglés en español lo que sea pero véanla en el idioma original porque es ay es tan hermoso es una familia que se muda a un pueblito llamado Eda en el cual mezclan problemas del cambio climático con trama de la mitología nórdica el protagonista es un chico que tiene los rasgos de Thor y la no solo los rasgos sino también los poderes y empieza a descubrir problemas que una de las empresas más famosas industriales de esa ciudad está trayendo al pueblo y al mundo porque nada obvio contamina y bueno nada se trata sobre eso sobre descubrir quién es qué es lo que está detrás de esa empresa de los U-Tool y nada descubrir también que ese chico tiene los poderes de Thor y resulta que esa familia son también gente con poderes nórdicos así que nada está muy buena y nada hay unos actores hermosos como Herman Tomerás y Alexander no sé qué de Scam es de la serie que renombra a Mika que es otra Noruega que Dios amo así que nada es una serie hermosa y súper cortita súper rápida de ver y nada véanla porque posta no se van a arrepentir es muy actual y y a la vez fantástica así que está increíble nada hola chiquis tengo un filtro de snapchat porque estoy baqueteadísima pero les vengo a recomendar una serie que es muy obvia ya todos la van a conocer pero si no la vieron la tienen que ver es la casa de papel sé que a mucha gente no le gusta porque tiene cosas como que decís no puede estar pasando eso o sea es demasiado poco creíble pero a mí me encanta me parece que es súper atrapante no la puedo dejar empecé la cuarta temporada hay cuartas temporadas están en Netflix empecé la cuarta y tipo me vi la mitad en un día y hoy seguramente la terminé así que nada esa es mi recomendación para pasar esta cuarentena les mando un beso espero que estén bien y y nada aguanten que ya falta menos y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchas gracias a Julie Julie y Rama por haberse sumado a este pequeño video a nuestra pequeña colaboración a la distancia déjenme en los comentarios si vienen alguna de estas series si les gustó o que les pareció si tienen algunas otras series que les hayan parecido increíbles recomiendenmelas porque estoy a punto de terminar con todo lo que les acabo de nombrar así que estoy lista para mirar otras cosas no se olviden de seguirme en mis redes sociales de seguir a los chicos en sus redes sociales y en sus canales denle like compartan todo eso y yo los veo la semana que viene con un nuevo video bye chao